La Palabra Diaria Miércoles 6 de abril de 2022 De la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo Es cierto, sidrad, misad y advenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vigüela y todos los demás instrumentos Estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que ha hecho, hacedlo Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrad, misad y advenago contestaron al rey Nabucodonosor A eso no tenemos por qué responderte Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey de tus manos Y aunque no lo hiciera que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrad, misad y advenago, y con el rostro desencajado por la rabia Mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrad, misad y advenago y los echasen en el horno encendido Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es, majestad Preguntó Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el fuego, sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el Dios de Sidrad, misad y advenago, que envió a un ángel a salvar a sus siervos Que confiado en él desobedecieron el decreto real Y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo Palabra de Dios A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres Ya sé que soy linaje de Abraham Sin embargo, tratáis de matarme Porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham Haríais lo que hizo Abraham Sin embargo, tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre, Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais Porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Sálvame, Señor Nuestras prácticas cuaresmales Lo único que hacen es abrir el camino Para que Dios nos salve Siempre es necesario reconocer nuestra incapacidad De vencer el pecado Y gritarle con todas nuestras fuerzas Señor, libérame No quiero ser más esclavo Esto te recompensará Y te va a comprometer a ser ahora Siervo del Evangelio Pero te dará la felicidad de la libertad Siervo del Evangelio Siervo del Evangelio